Y vamos a iniciar esta hora de noticias aquí en TN Todo Noticias con esta información que realmente nos alarma porque es el segundo accidente que se está registrando en el departamento de Escuintla en la autopista que sabemos que muchas personas lamentablemente abusan de la velocidad y en esta ocasión también ha dejado una víctima fallecida. Ya son dos personas que han perdido la vida debido a estos percances viales. Nos comunicamos con nuestro compañero Julio Arriola para que nos dé a conocer más detalles acerca de este segundo caso, de este percance, de este motorista que lamentablemente perdió la vida allí en la cinta asfáltica. Adelante compañero Julio, muy buenos días. ¿Qué nos puedes agregar? Me encuentro en la calzada Colón Argueta de la cabecera departamental de Escuintla, frente a Colonia Ferrocarrilera. Quiero indicar que en este lugar dos personas que iban a bordo de una motocicleta chocaron aparatosamente, cayendo al menos a unos cinco metros en un barranco. Quiero indicar que ya fiscales del Ministerio Público se encuentran en este sitio, identificando a la persona fallecida como Marvin Giovanni Lara Pimentel, originario de Aldea El Pilar. Quiero indicar que gran congestionamiento de vehículos se da en este lugar debido a este accidente. Por aquí también se encuentran agentes de la Policía Municipal de Tránsito, los cuales de alguna manera recomiendan de que las personas utilicen casco para evitar este tipo de accidentes y que puedan sufrir algunas lesiones. Hasta el momento quiero indicar que ya fiscales del Ministerio Público se encuentran terminando el trabajo para luego ordenar el traslado del cadáver de esta persona hacia la morgue de Ignacís. En cámaras, Ana Vázquez reportó Julio Arriola. Gracias a Julio Arriola por este reporte que nos hace conocer un poco más qué fue lo que pasó en este segundo percance para este día viernes en el departamento de Escuintla. Este motorista falleció debido al impacto tan fuerte que se registró en el percance. Ya fue identificado como Marvin Giovanni Lara Pimentel y ahí ya han llegado las autoridades correspondientes. Han resguardado el área, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y varios vecinos para poder saber qué era lo que había sucedido. Y nos hacen saber, nos dan la información que el caballero no llevaba casco. Él se trasladaba en su motocicleta, no llevaba este protector tan importante y debido a esta situación del impacto tan fuerte, no llevaba la protección adecuada, él perdió la vida por politraumatismo. Así que ahí está la información entonces que nos hace ver de nueva cuenta la importancia que es transportarse en motocicleta de forma adecuada. Ahí estábamos viendo justamente cuando una familia pasó en una motocicleta, cuatro integrantes después de ver lo que sucede cuando son irresponsables en el momento de conducir. Las personas siguen haciendo esto, siguen manejando de forma irresponsable, sin precauciones. Así que por favor hay que tomarlo en consideración. Sabemos que los viernes aumentan los percances, así que no queremos que usted sea víctima de estos incidentes con resultados en esta oportunidad fatales. Continuamos.